En la que es, el oráculo maya. Ahora, viernes 27 de diciembre del 2019, tenemos el día de la estrella cristal, Laka Lamat. El quino día número 168, Lamat, la estrella, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La estrella nos invita hoy a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. Especialmente en estas fiestas decembrinas. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, realmente vivimos un buen día para practicar arte en cualquiera, ya por favor, en cualquiera de sus formas. Para mí, esta es una forma de expresar, de arte. Y el arte es muy terapéutico. Porque nos ayuda a mantenernos en el momento presente. En el aquí y ahora. El cual es el único momento. Se nos ha condicionado desde temprana edad a memorizar los trabajos de alguien más. Eso es lo que es la escuela. La lógica te lleva del punto A a punto B, la creatividad a todas partes, la imaginación. Aspectado en sombra, podemos ser muy dramáticos. Es como ser una estrella de cine en una película dramática que gana un premio. Especialmente en estos días. Nos cuesta mantener nuestra paz y nuestra armonía. Es fácil mantener la paz y armonía. Cuando todo está bien. Es en esas situaciones densas donde mantenerla es la prueba. Tonal 2, numerología maya, las dos barras y los dos puntos. Laca, cristal. La cooperación. Con este tonal cooperamos en armonía para alcanzar el propósito de la tierra. Y es a través de la energía de la estrella con esa paz y armonía. Cooperar en armonía con los demás. Cuando cooperamos, todos nos beneficiamos. Hemos sido condicionados a competir. Supuestamente el competir saca lo mejor de cada uno de nosotros. Y no es así. Es cooperar. Los mayas cooperamos en armonía. Si han ido a las zonas arqueológicas, la mayoría está en la selva. Con muchas especies. Aquí tenemos problemas con los mosquitos. Ya andamos mate y mate, ¿verdad? Bueno, yo no. Antes, hace muchos años, era diferente. No había conciencia. Cooperar en armonía. Nos guía, Jao, el sol, la iluminación. El sol nos recuerda que para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han impuesto. Amar incondicionalmente, sin condiciones. Porque tenemos expectativas de cómo se deben. No, gracias, rato. No, besitos ahorita no. Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. Mucha gente lo cree así porque así nos han condicionado como un mártir, ¿no? Soportas y todo. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Aliado el mono. Chuen. Clifo maya número 11. El humor, la inocencia, la risa. Aquí me hacen reír tanto. Siempre están así. Véanlas. La risa es sanadora. Pero como adulto nos han enseñado a ser muy serio. Hay que ser serio, esto es serio. No, ¿cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Aspectado en sombra, podemos hacer rabietas, enojarnos fácilmente. Querer ser centro de atención, que se cumpla lo que queremos. Y cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder una situación imprevista, no tomárnoslo tan en serio. Poder oculto. Caminante del cielo. Ven. Poder de la exploración. Vigilar, especialmente la mente. La mente hay que vigilarla constantemente. Los pensamientos. Ser consciente. Que la mayoría somos inconscientes. No ponemos conciencia de los pensamientos. Y la mente puede ser nuestra mejor amiga o peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. El reto, el desafío, el espejo. It's not. Glifomaya número 18. Y el reto es... Cerrar ciclos para poner orden en nuestra vida. Y también, prestar atención a nuestras sombras, que las vemos reflejadas en nuestras relaciones. Especialmente la relación de pareja, si tienes una. Su propósito no es hacerte feliz. Es hacerte consciente. Ese es el propósito. Y cómo nos han condicionado con las películas, la cenicienta y cosas así, etc. Que vivieron felices para siempre. Se enamoraron y ya. No, no es así. Para empezar, las relaciones se trabajan, no se dan solas. Si tú piensas que se dan solas y vas a encontrar a tu alma gemela hasta abajo de las piedras y del sol, como la canción de Maná. Entonces, pues estás un poco torcido en ese pensamiento. Porque no es así. Para hacernos consciente, qué bueno si encuentras a alguien con quien caminas junto. Y eres feliz, pero la felicidad es una decisión personal. No te la va a dar una persona. Tresena maya, onda encantada de la tierra. Cabán, glifo maya 17. La tierra es la evolución en conciencia. La tierra es la naturaleza, la sincronicidad de señales. Estamos en este peldaño número 12. Ya casi finalizamos. Y prestar atención a las señales que se da a nuestro ser superior. Esas aparentes casualidades. Son sincronicidades las cuales, si prestamos atención y estamos en el aquí y ahora, tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si te interesa mejorar tu vida para este año, Gregoriano, ¿qué entra? Evitar repetir patrones. Atraer las mismas situaciones, personas. Conócete a ti mismo, a ti misma. Tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual es una herramienta. Tiene el potencial de cambiar tu vida. Se obsequian dos audiolibros. Uno, los acuerdos mayas, dos horas MP3. Y otro, en chamanismo. Chamanes urbanos. Mi chamán interior, ocho horas. Toda esta información, te aseguro, que va a haber algo que te va a resonar. Por algo lo estás escuchando. Si te interesa o alguno de los servicios que brindamos, visita factormaya.com. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. En la que... Eva Maya, Emma O.